bienvenidos al canal bienvenidos a un nuevo vídeo de este dlc 16 aquí en el canal y como no vamos a continuar con la historia de Dragon Ball Xenoverse 2 que bueno como ya sabéis al comprar el el super hero pack set se supone que entrabas en el nido del tiempo había parte de la historia entiendo entiendo que si entramos en el nido del tiempo vamos a continuar con esa historia de Dragon Ball Xenoverse 2 entiendo entiendo no lo sé no lo sé voy a mirarlo tenemos a culina tenemos a spots vale tenemos ahí la falla temporal que es la que tenemos que recurrir os saldrá esta vale cuando compréis el dlc después de la cinemática de gohan san y nada vamos a ello vamos a ello porque tengo unas ganas de ver esta historia espectacular vosotros tenéis que darle al botón de like pero corriendo corriendo porque Dragon Ball Xenoverse 2 lo merece y porque hay bastantes sorpresas en este dlc y os vais a quedar un poquito con la boca abierta vamos a ver vamos a ver qué dice vale tenemos ahí a Fu después de lo de Cel y Gohan que es el vídeo que subí hace un par de días ha pasado tiempo que estoy tramando sabes luchar junto a ti ha sido una pasada he estado pensando que igual merece la pena investigar esto de ser un héroe de la justicia y cuando se me ocurre algo lo hago he preparado un terreno de pruebas en el que investigar tu heroicidad tenemos un villano poderoso y un héroe para enfrentarte a él será un enfrentamiento épico bueno que te parece guay verdad ya estás aquí échale un vistazo me parece raro lo de fu dónde está el héroe y no se ha ido estaba aquí hace un segundo fue parece bueno pero no se ha pirao Fu me ha dejado ahí se ha pirao tío se ha pirao ahí me ha dejado el Fu what the fuck héroe justiciero bueno pues esto lo vamos a acabar hola cuánta vida tiene Cel no cuánta vida tiene Cel no gente es espectacular bueno nada modo bestia modo bestia y ahora vamos a rugido gigantesco a saco rugido gigantesco a saco hay una cosa que os tengo que contar de del modo bestia pero lo haré en otro vídeo vale lo haré en otro vídeo porque os va a gustar bastante vale hemos quitado bastante vida el modo bestia la transformación modo bestia es espectacular gente pero noto que no le quito bueno estaba diciendo noto que no le quito todo lo que debía quitarle normal es que no le estoy quitando vida una de las cosas que no me gustan dragon ball sino ver dos es que se empiecen a ver diálogos y que la vida del personaje no 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 descienda por así decirlo vale viene alguien ayudar el gran saiyaman no me ha dejado utilizar la evasiva no me ha dejado utilizar la evasiva que es esto Cel te estás poniendo un poquito nervioso eh te estás poniendo un poquito nervioso Cel vale recargamos el ki con el tutorial ultra mega bueno que os enseñe en el canal que lo tenéis también en el canal lo tenéis por ahí por el canal fuera hoy no le he dado vale o la habilidad de Gohan bestia la quiero eh la del cañón de hace especial creo que va a ser mi habilidad preferida vale podríamos acabar con un definitivo o con el Kamehameha también como mola el modo bestia eh como mola el modo bestia gente es espectacular verlo y disfrutar de esto es increíble es realmente increíble continuamos con la historia de dragon balls y no versos de este dlc fantástico 16 destino permanente queda muy bien también pero porque le ha vuelto a revivirla o sea porque la vida le ha vuelto a no entiendo no entiendo gama 1 y 2 ahí están gama 1 y 2 ojo estamos todos aquí eh estamos todos aquí eh un resplandor y hace pum y hasta aquí la guerra yo voy yo yo voy con rugidos gigantescos pero no le hago nada porque ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué no le hacemos nada? vale rugido vale ahí le he quitado ahí le he quitado eh ahí le he quitado gente super hero me encanta gama 1 y gama 2 me encantan gama 1 y gama 2 son espectaculares son espectaculares los gama 1 y gama 2 realmente increíbles eh realmente increíbles realmente increíbles vale eh gohan está a punto de fallecer eh gohan está a punto de fallecer gente gohan está a punto de fallecer ni gama ni gammo ala super hero ta super hero ta yo siempre medito por si acaso no te pesa el casco si te lo quitas mejoraría tu velocidad what de qué hablas mi casco es un icono no puedo quitarmelo caray gama 1 no tiene sentido el vestido el casco mola porque es retro a mi gama 1 y gama 2 me caen bien sentido del vestido vale pues eh escena CGI al canto así es como tiene que ser el Dragon Ball Xenoverse 3 con estas escenas CGI el mal debe recibir su castigo en el nombre de la justicia te derrotaremos eso es lo que hacemos los super héroes venga va los tres eh se la han sacado bien esta eh se la han sacado bien esta tu ala que cinemática más guapa que cinemática más guapa de verdad eh de verdad espectacular espectacular bueno hemos sacado una Z diseño 479 lo veremos ahora el 479 espectacular eh gente increíble o sea es decir me ha parecido bárbaro brutal esta parte de la historia eh o sea brutal te manejas bien Gran Sayaman así es eres digno de llamarte defensor de la justicia no ha sido nada vosotros habéis estado increíbles creéis que podré ser igual de fuerte que vosotros por supuesto tu ardiente deseo de proteger a tus seres queridos te convierte en un héroe Gohan hablando con Gohan sabes oh menuda frase estoy deseando de ver qué horricidades te depara el futuro espera no había alguien más con nosotros o quizá me lo estoy imaginando buena 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 esta fue eh siento disolver el grupo pero tengo que reiniciar la historia what aún así gracias por ese más chico espectáculo me encanta esto de ser héroe vale hora de volcarme en mi otro plan la deliciosa energía que he acumulado con esta línea temporal me va a servir de lo lindo ojo cuidado eh ojo cuidado porque se viene gente se viene se viene incoming se viene se viene liada ojo cuidado eh estamos ahí nosotros bien has vuelto otro trabajo bien hecho eso es un dolor de muelas este FU querías investigar a los héroes no esperaba que FU interesara esas cosas si será difícil olvidar el numerito sobre los héroes bueno aún hay algo que no me encaja no encaja refieres a esa falla temporal de la que habló FU así es un nova que no habíamos detectado que podría ser echar un vistazo a ver que descubro eso es todo por hoy buen trabajo bueno pues primera parte de la historia del DLC 16 de Dragon Ball Xenoverse 2 me ha gustado bastante continuaremos con la segunda parte eso sí darle un fuerte like seguirme en el canal secundario que vamos a volver a hacer directos estamos jugando al Resident Evil 4 esperadme todos ahí porque lo vamos a hacer y seguidme en redes sociales Twitter e Instagram lo tenéis en la descripción para no perderos ninguna noticia yo me despido muchas gracias por estar aquí chicos y nos vemos en un nuevo vídeo de Dragon Ball aquí como siempre en el canal muchas gracias y hasta la próxima chao todavía no nos sigues en el canal secundario pues es tu oportunidad compañero porque vas a disfrutar de un canal con un montón de variedad en videojuegos God of War The Witcher Hogwarts Legacy Harry Potter FIFA de todo todos los videojuegos del mundo gaming o casi todos los vamos a probar en el canal secundario si todavía no te has suscrito tienes el enlace en la descripción corre y suscríbete para crear la segunda comunidad Saiyan y suscríbete y suscríbete